estudio bíblico la generosidad del padre celestial hoy nos reunimos para profundizar en un pasaje del evangelio según san lucas específicamente en los versículos 11 al 13 del capítulo 11 en este pasaje jesús nos presenta una enseñanza profunda y reveladora sobre la bondad y la generosidad de nuestro padre celestial pero antes te invito a suscribirte a este canal y a dejar en los comentarios cada una de tus plegarias oraremos por ti lucas capítulo 11 versículos 11 al 13 dice quien de ustedes que sea padre si su hijo pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan para entender mejor este pasaje es crucial que comprendamos el contexto en el que jesús lo pronunció jesús estaba enseñando a sus discípulos sobre la importancia de la oración y la confianza en dios este pasaje es parte de una enseñanza más amplia sobre la oración donde jesús nos anima a pedir buscar y llamar con fe y confianza ahora sabiendo esto analicemos versículo por versículo versículo 11 quien de ustedes que sea padre si su hijo pide un pescado le dará en cambio una serpiente jesús comienza con una pregunta retórica que apunta a la naturaleza inherente de los padres humanos de cuidar y proveer para sus hijos es inconcebible para un padre dar algo dañino a su hijo en lugar de lo que pide aquí el pescado simboliza algo bueno y necesario mientras que la serpiente representa algo peligroso y malo reflexión pensemos en nuestra propia experiencia como padres o en la relación que tuvimos con nuestros padres si un niño pide algo necesario un buen padre se asegurará de proporcionárselo este amor y cuidado natural de los padres humanos es sólo un reflejo pálido del amor perfecto de nuestro padre celestial versículo 12 o si pide un huevo le dará un escorpión de manera similar jesús utiliza otro ejemplo para ilustrar su punto el huevo al igual que el pescado es un alimento básico y nutritivo mientras que el escorpión es un símbolo de peligro y daño historia cristiana san agustín en sus confesiones relata como su madre santa mónica oraba fervientemente por su conversión aunque agustín se alejaba de la fe mónica nunca dejó de pedir a dios por él finalmente sus oraciones fueron contestadas y agustín se convirtió en uno de los más grandes teólogos de la iglesia esto nos muestra que dios nunca nos dará algo que nos perjudique cuando le pedimos con fe y confianza versículo 13 pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan jesús concluye con una poderosa afirmación si los padres humanos que son imperfectos y pecadores saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más nuestro perfecto y amoroso padre celestial nos dará lo mejor que es el espíritu santo a quienes se lo pidan ejemplo de la vida diaria imaginen a una madre que escucha el llanto de su bebé hambriento en medio de la noche aunque esté cansada se levantará para alimentar y consolar a su hijo ahora pensemos en cómo dios nuestro padre celestial escucha nuestras oraciones y nos da el espíritu santo que es la fuente de todo consuelo guía y poder en nuestras vidas de qué manera podemos aplicar estas enseñanzas confianza en la oración este pasaje nos invita a confiar plenamente en dios cuando oramos él es un padre amoroso que desea lo mejor para nosotros no debemos temer que nuestras peticiones sean ignoradas o respondidas con algo que nos haga daño pedir el espíritu santo jesús nos insta a pedir el espíritu santo el mayor regalo que podemos recibir el espíritu santo nos llena de sabiduría fortaleza y nos guía en nuestra vida diaria debemos hacer de la oración por el espíritu santo una parte central de nuestra vida espiritual modelar la generosidad de dios así como dios es generoso con nosotros debemos esforzarnos por ser generosos con los demás esto significa dar de nuestro tiempo recursos y amor a quienes nos rodean reflejando el amor de dios en nuestras acciones diarias este pasaje nos recuerda la infinita bondad y generosidad de nuestro padre celestial nos anima a orar con confianza y a pedir el espíritu santo sabiendo que dios siempre nos dará lo que es mejor para nosotros que podamos a través de nuestras vidas reflejar esta generosidad divina y ser instrumentos de su amor en el mundo que el señor los bendiga y los guarde